Y cambiando totalmente de tema, le comento que se realizará la 51ª reunión binacional en la que se estará realizando un recorrido por la obra del Puente Internacional Ferroviario. Para el día jueves se realizará un recorrido por la obra, día en el que se podría fijar una nueva fecha de entrega de las obras de acuerdo a la información dada por el Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, Manuel García Garza. Todos los organismos que integran esta reunión binacional, las cuales realizarán un recorrido en los patios de la maniobra, luego de tener la reunión correspondiente para evaluar lo que es el avance del proyecto ferroviario. El avance del Puente Ferroviario en México es del 50% y los patios se encuentran al 20%. Si esto se confirma, el interés de este grupo de trabajo sería fijar los tiempos en que se estaría terminando la obra. Viene a esta reunión gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las compañías constructoras, la contraparte que es el condado de Cameron, la compañía de Kansas y prácticamente son 20 representaciones de diferentes dependencias de los tres niveles de gobiernos de ambos países.